Soy una persona abiertamente humana que sé que a todos tenemos que tratarlos por igual, todos tenemos que amarnos por igual, no podemos rechazar absolutamente a nadie por su condición sexual y por su credo inclusive, o sea, hay que amarlos a todos, pero pues hay cosas que son palabras de Dios y doctrina de la iglesia, entonces, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de esa actitud de los obispos en alemán? Sí, mira, antes que tratar de responder tu pregunta, yo también quiero como plantarme en la misma situación que tú y me encanta poder estar contigo compartiendo este espacio donde coincidimos en que somos dos personas, en caso mío, que también mi propia historia de Dios, mi propia experiencia de Dios y mi historia de salvación que Dios ha pactado conmigo y la alianza que ha hecho conmigo a lo largo de todos estos años, pues me ha abierto el corazón, Miguel, me ha dado la posibilidad de poder eso, reconocer, tratar de reconocerme misericordioso y saber que todos, todos, todos somos agradables y dignos a los ojos de Dios y que todos somos sus hijos independientemente de condición social, de religión, de preferencia sexual, etcétera, todos somos hijos de Dios y nos aman profundamente. Eso no está en discusión, eso es una verdad absoluta y en la cual pues comulgo y me encanta vivirme desde ahí. Incluso tengo amigos, amigos y amigas muy cercanos que viven en esta, de la comunidad que los amo, ¿verdad? Sí, amado. Ahora, tratando de responder tu pregunta, yo creo que ahí tendríamos que ir paso a paso, caminando bajo la acción del Espíritu Santo, porque la iglesia siempre tiene que caminar bajo la acción del Espíritu Santo. Y cuenta mucho la reflexión de la persona, de la iglesia institucional, cuenta mucho. Es un trabajo en equipo entre Dios, el Espíritu y la iglesia. Creo yo que todavía queda mucho, mucho camino para poder discernir qué cosa concretamente, el matrimonio, porque las puertas de la iglesia siempre han estado abiertas, creo yo. No sé en qué documento, si alguien me muestra un documento donde dice, ellos no son bienvenidos a participar de la vida, de la fe de la iglesia, yo no sé dónde está escrito eso. Lo único que creo que se tendría que reflexionar, pues es el caso del matrimonio. Pero, ojo, tenemos una sagrada escritura y tenemos un texto que nos revela que el sacramento es para el hombre y para la mujer. Eso es verdad. Ante eso, yo creo que no hay mucho que discutir, ni mucho que... porque estamos hablando de la palabra de Dios. Sin embargo, la unión, las personas en concreto, creo que se les podría acompañar de una manera bellísima y creo que hace falta que acompañemos a ese sector del pueblo de Dios que también necesita de la compañía y del acompañamiento espiritual. Dejémonos de pelear entre que sí y el matrimonio o no. Creo que ya no... vamos a desgastar mucho la vida ahí, Miguel. Yo creo que hay cosas que hemos estado dejando de lado y que pudiéramos sumar esfuerzos para poder caminar juntos como hermanos y acompañarnos, eso es lo más importante. Lo demás vendrá, lo demás vendrá y ellos harán, la comunidad hará una reflexión, la iglesia hará también una reflexión acompañados del Espíritu Santo y lo que Dios nos vaya dictando a hacer. Pero sobre todo, pues amándonos, ¿verdad? Ok, excelente. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Gracias.